que nota gente esta semana quiero darle gracias a todas esas personas que se han interesado por nuestra fotografía a que le ha interesado el canal y que sobre todo han compartido y también apoyado a esto nunca pensé que este canal llegaría a interesarlo bastante en lo que respecta a la fotografía porque uno yo no me considero un profesional en la fotografía pero tampoco es algo que se me ocurrió comenzar en la fotografía ayer quizás si se me ocurrió comenzar a hacer vídeos de la noche a la mañana pero no es el caso el motivo este canal comenzó para hacer un experimento fotográfico la verdad aquí siempre armamos una idea pero nunca sabemos lo que va a salir de esa cámara y va a estar bueno o va a estar malo esto es como equivocarse aprendiendo hasta equivocarse aprendiendo yo no soy bueno en frente de una cámara así que hablar no es lo mío y lo poco que hablo frente a la cámara creo que es demasiado para mí creo que un logro personal y pues la verdad me sorprende que algunas personas con lo poco que han visto de los vídeos que la verdad son pocos no es como que tengamos mucho tiempo en esto pero han intentado hacer las fotos que nosotros hemos subido y pues que me digan que esas personas les ha servido y les gusta lo que hacemos creo que es un plus para nosotros de seguir haciendo este tipo de contenido este canal está para esas personas que aman la fotografía que están comenzando en la fotografía y quieren aprender la fotografía de manera autodidacta que aunque sea una pizca de lo que ven aquí les funcione a ustedes como experimento así como lo hago yo no sé qué camino va a tomar este canal en un futuro pero espero que sea el bueno realmente tengo ganas de seguir con él y echarle más ganas porque realmente le falta más contenido y está flojo lo siento flojo y creo que algunos lo sienten flojo y pues es normal porque igual como les decía es de una manera de equivocarse aprendiendo la verdad con que le funciona a uno dos o tres o cuatro personas no importa porque siento que le ayudé a alguien le sirvió a alguien y es bueno compartir lo que yo lo poco que yo sé no tengo nada más que decirles que agradecerle a todos y pues continuemos con el contenido que les tenía preparado para hoy el equipo que ocupamos para realizar las fotografías de esta sesión son una cámara canon 7d como objetivos un lente de kit 18 55 milímetros un 50 milímetros 1.8 y un 70 202 punto todo esto de la marca canon también un reflector 5 en 1 y hicimos uso de un par de palmeras le agradecemos a sofía martínez por servirnos de modelo y aquí abajo quedarán todas sus redes para que ustedes puedan seguirlo lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a usar algunas palmeras para crear algunas sombras en la cara en la cara de la modelo vamos a improvisar ahorita así que un poquito de cerramos y 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 Gracias por ver el video. Ahora lo que vamos a ocupar será usar partes de hojas o flores para generar un desenfoque a la hora que veamos la fotografía. Con el difusor de nuestro 5 en 1 vamos a suavizar algunos rayos de luz que caen en la espalda de nuestra modelo. ¡Suscríbete al canal! Dejenme en los comentarios cual de estas 4 fotografías les gustaría ver en su proceso de edición. Esto es todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, compartir y sobre todo darle like al video. Nos vemos hasta la próxima.